El comando del Departamento de Policía Cesar logró en las últimas horas una importante captura con su grupo de investigación criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales. Mediante el despliegue del Plan Cazador, con aportes de fuentes humanas, labores de seguimiento y manejo de retrato, a un lado se ubicó a alias Luchito. Este operativo se adelantó en el barrio Divino Niño, donde es identificado Luis Ángel Salazar, de 19 años de edad, quien es solicitado por orden judicial emitido por el juzgado séptimo penal con funciones de control de garantías de Valledupar, por el delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata y dejado a disposición de la autoridad competente. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.